El proyecto de innovación docente, desarrollo de un banco de pruebas para placas de prototipado para uso remoto de los estudiantes, se ha puesto en marcha en la Universidad de Cantabria con el objetivo de desarrollar bancos de pruebas accesibles por Internet que permitan que los estudiantes puedan acceder a las citadas placas desde sus casas. Nuestro proyecto de innovación docente tiene como objetivo ayudar a los alumnos en el desarrollo de las asignaturas en las que se diseñan y utilizan chips en las carreras de informática, telecomunicaciones e industriales, tanto en el máster como en el grado, lo que incluye varias asignaturas. Y el objetivo es que puedan utilizar las placas que utilizan para hacer los desarrollos y para probarlos, no necesariamente en el laboratorio como se venía haciendo hasta ahora, sino que también puedan hacerlo en remoto, desde casa, desde otros laboratorios o desde el aula. El objetivo de eso inicialmente es que pudiesen probar sus diseños cuando no estaban en el laboratorio, desde casa, mientras hacían ejercicios, revisaban prácticas o hacían las memorias de las prácticas, pero ahora aprovechando los problemas que tenemos debido a la enfermedad del COVID, pues nos está siendo además muy útil, más de lo previsto incluso, porque podemos tener mucha más flexibilidad en el uso de los laboratorios y las asignaturas, permitiendo que parte pueda estar local, parte pueda hacerlo desde casa, poder ir cambiando que alumnos un día están en el laboratorio y otros no, facilitando que haya más distancia entre ellos. Para conseguir que los alumnos puedan utilizar las placas desde casa, lo que estamos haciendo es utilizar junto a la placa que utilizan normalmente, otra placa de control que permite emular, que pulsan un botón, ver cómo se enciende o se apaga un LED, poner un teclado al lado de él, de tal forma que, aunque los alumnos no estén al lado de la placa, que es lo habitual, pues puedan manejar la placa como si estuviesen junto a ella. Una metodología que está obteniendo una excelente acogida por parte de los estudiantes. Los alumnos se han adaptado bastante bien a esta nueva metodología. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de unos laboratorios en que lo importante es también que estén físicamente al lado de estas placas. Entonces, lo bueno de todo este laboratorio, hacerlo de forma remota, es que nos va a permitir en futuros años poder mezclar lo presencial y lo remoto. Pero los alumnos también están pidiendo el tener placas presenciales. O sea que no podemos irnos directamente al mundo remoto sin tener algo presencial, teniendo en cuenta que es la primera vez que están manejando estas placas.